No quiero ser sólo tu recuerdo, quiero ser la historia de tu vida donde tú y yo seamos los protagonistas. No quiero ser sólo un espejismo en el cual en tus amaneceres se desvanece como la niebla en el amanecer. Quiero ser el que cuida tus sueños mientras duermes, y el que cubra de besos tu cuerpo, acariciándolo con lienzos de mariposas y colores. No quiero ser un objeto en tus manos que sólo uses cuando quieres, sólo quiero ser sentimiento, verso y flor. Quiero ser lo que tú necesites para seguir viviendo. No quiero ser aquel que pasó por tu vida sin dejar mis huellas plasmadas en las profundidades de tu alma.